Voy a saludos, voy a saludos rápidamente para toda la gente que nos ve a través de la magia del internet a todo el mundo, oiga usted, los primeros saludos son para Alfredo Lagunes que saluda a su suegra él se reporta con nosotros vía internet desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a Juárez, sí señor, claro que sí hasta las paradisíacas playas de Ciudad Juárez, allá donde los cocos y todo, no, no hay playas en Ciudad Juárez no, bueno, pero hay arena, no, hay arena, sol, se puede ir a broncear uno, pues bueno hasta ya mandamos el saludo afectuoso Alfredo, don Alfredo Lagunes, Alfredo Lagunes que se reporta con nosotros vía internet gracias por ver el programa, lo ve a través de nuestra página, les saluda a su suegra la señora Sonia Ferreira viuda de Alemán, ellos son de Loma Bonita, Oaxaca y nos escriben y nos ven siempre en el programa también nos acaba de llegar, dice aquí, otro saludo del extranjero, oiga usted, ese está un poquito más arriba un lugar fresquecito, así, muy muy frío, por cierto, como son Las Vegas, Nevada, oiga usted allá en Las Vegas nos ve Víctor Bernal, él es de Arenal Santana, municipio de Playa Vicente y dice, felicita al programa porque dice que así se mantiene informado de lo que pasa en Playa Vicente y toda la cosa, muy pronto te vamos a tener Víctor Bernal, todo lo que va a ser el proceso electoral para que tú lo puedas ver allá en Las Vegas vámonos rápido con la información, la Escuela Secundaria Técnica Extensión 189 de Loma Bonita fue sede de las competencias deportivas, culturales y del conocimiento del 24 al 26 de marzo, la Escuela Secundaria Técnica Extensión 189, módulo Loma Bonita, Oaxaca fue sede de los eventos deportivos, culturales y de conocimientos El supervisor de la zona escolar 014 de Escuela Secundaria Técnica, Félix Otón Espinosa Hernández inauguró el evento A nombre de secundarias técnicas, a nombre de las supervisiones Mixteca-Cuenca a nombre de este subsistema, me permito declarar inaugurado el evento académico, deportivo y cultural de estas zonas, deseando que sea un éxito para todos y a luchar dignamente y limpiamente por el triunfo jóvenes, bienvenidos todos Más de 600 alumnos provenientes de Acatlima, Betania, El Retiro y Santa María Jacatepec así como Nueva Antequera, Santa Cruz Hitla, Silacayuapan, Tamazulapan, Vista Hermosa y Guajuapan de León enviaron sus respectivas representaciones Felicitan de Loma Bonita Más tarde, en los diversos escenarios, iniciaron las actividades deportivas Previamente, los responsables de la organización habían informado que algunas participaciones serían premiadas mientras que otras serían de exhibición La noche del primer día, se realizó un desfile por las principales arterias de la ciudad La farolada resultó todo un espectáculo Entre las actividades culturales, hubo presentaciones de bailes regionales y corridos El viernes 26, último día del evento En bajos del Palacio Municipal, se efectuaron tanto las finales deportivas como exhibiciones de declamación, obras de teatro y la premiación Por último, la ceremonia de clausura Me permito declarar clausuradas las actividades académicas, deportivas y culturales de la zona 14 con sede por Guajuapan de León y de la zona de la cuenca del Papaloapan dos zonas que unimos esfuerzos Buen día a todos y hasta la próxima, gracias Platicamos con el diputado local con licencia, ingeniero Felipe Reyes Álvarez Reconocer el importante trabajo que ellos están realizando En torno a estos eventos interculturales y deportivos Que pensamos que es de mucha importancia La convivencia, el que los muchachos socialicen Esto les permite, sin duda, integrarse mejor como ciudadanos Pero además, cuando vemos a jóvenes haciendo cultura, haciendo deporte Compitiendo en conocimientos, haciendo poesía Pues sin duda vemos que esto es parte de todo lo que es el proceso educativo El legislador con licencia fue uno de los invitados especiales a los eventos deportivos Culturales y de conocimiento Cuya sede fue en esta ocasión La Escuela Secundaria Técnica Extensión 189 Módulo Loma Bonita De paso, comentó acerca de su licencia al cargo que ostenta Un servidor pidió licencia a partir del 5 de este mes, de marzo Por cuatro meses Bueno, ustedes saben los motivos al respecto Esto es para poder estar en condiciones de participar en la contienda municipal Del día 4 de julio En este caso por parte de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso No son los tiempos, no son los momentos de hablar de eso Pero ese es el motivo por el cual Pues estamos hoy en licencia y retornaremos al Congreso del Estado A mediados del mes de julio Quiero agradecer de manera muy especial a todo el equipo de comunicación social Del ingeniero Felipe Reyes Álvarez Al licenciado José Alcántara Pepe Alcántara, mi gran amigo A Judit y a todos los que trabajan ahí con él Porque siempre nos mantienen informados de las actividades que realiza El ingeniero Felipe Reyes No como otros Ya ves Iván Hay que estar Hay que Si uno nos contratan para difundir la información De nuestros jefes que nos contratan Pues hay que difundir la información Mano, no hay que quedársela nada más En exclusiva como Pepillo Origel ¡Ay, Pepillo Origel! Bueno, cada quien con su condición Y es que En Loma Bonita, Oaxaca Se realizó la campaña La campaña Limpiemos México De esto nos habla el regidor de Ecología Raúl Jiménez Gómez El domingo 21 de marzo Se realizó la campaña Limpiemos México En Loma Bonita, Oaxaca Las regidurías de Ecología Y Salud del Ayuntamiento Local Coordinaron las acciones de limpieza En las que participaron alumnos del Colegio de Bachilleros de Oaxaca Plantel 47 En este día, en todo México Se están haciendo limpiezas De todos los pueblos De todas las ciudades Entonces nosotros como ecología Como regiduría de Ecología Estamos aportando y colaborando Precisamente el ayuntamiento De aquí de Loma Bonita Con esta empresa Para que toda la contaminación Que hay en nuestro pueblo Toda la basura Cualquier tipo de basura Sólidos, líquidos Pueda ser canalizado al basurero municipal La campaña Limpiemos México Fue implementada desde hace algunos años Por la televisora TV Azteca El regidor de Ecología Raúl Jiménez Explicó sobre el trabajo a efectuarse Por parte del COBAO Al cual le estamos agradeciendo De antemano su cooperación Vienen 20 personas A cargo del subdirector Se van a limpiar Una de las principales arterias De aquí de Loma Bonita Como es la calle Ferrocarril Desde aquí del centro Del primer crucero Hasta la universidad Esta es una de las primeras arterias Tenemos la que va del Panteón También de aquí Por el Pollo Salorno Jardín Hasta el Panteón Precisamente Limpiar todas esas arterias Y algunas más Que se van a limpiar Aparte de los alrededores De aquí del palacio Del parque municipal La regiduría de Ecología Estamos colaborando Precisamente Con la petición Que le hicimos A una empresa De aquí de Loma Bonita Para que nos donara Unas costalillas Para poder embolsar Ahí Y recolectar Lo que es la basura Se le mandaron oficios A la CTM Que siempre nos ha apoyado En la recolección De llantas De neumáticos De aceites De basura Etcétera También se le mandaron Oficios a ellos A nombre de la empresa TV Azteca Eduardo Suárez Fermán Comentó Vamos a limpiar Nuestro Loma Bonita Lástima que no Vemos mucho apoyo Por parte de la sociedad civil A pesar de que Se lanzó una convocatoria Lástima que no vemos Apoyo de nuestros candidatos Que aman Loma Bonita Estamos en campañas Qué lástima también Que no vemos apoyo De nuestras candidatas A Reina de la Feria Que también quieren Quieren mucho A nuestro Loma Bonita Finalmente El grupo fue dividido En dos flotillas Separada en dos flotillas Vamos a limpiar Lo que es Estación Medina Hasta el Circuito Universitario Y toda la calle Que va hacia el Panteón Que también está muy sucio Y toda la periferia de aquí Pues muchísimas gracias Y vamos a brindarnos Un aplauso